no 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 hay un saludo ¿que va? ¿que tiene derecho de estar aqui? ¿que tiene derecho de estar aqui? ¿que tiene derecho de estar aqui? habla la julia no 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 por favor por favor ¿porque me va a llevar a mi? porque me va a llevar a mi eh oficiales ya se ha los firmados ven 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 ¿que la están lastimando? hey ay hay que estar aqui pero ¿porque me dijeron? ¿que me dijeron? no he visto nada ¿que me dijeron? ¿que es un trabajador mimo? yo no mas a ustedes me dijeron callese Casi me estoy viendo que me dijeron cállese, ya le estoy tomando su nombre, no es todo. ¿Y qué me entiendes? Basta, ya está en cuenta. El juez movió una vez. Sí, pero usted... Porque le estaba tomando los mongos a las emisiones. Ahora por eso le están tomando la idea. Sí, yo creo que sí. 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 Sí, yo creo que sí.